dirigiendo entre dos jugadores si tocas entrar cátedra en fútbol ahora pues es lo que toca cada vez cada día cada momento cada instante de la vida dando factos en diferentes momentos en diferentes áreas al final nos va da igual y tú decides la respuesta te mostraré dos jugadores y deberás elegir tu favorito comenta tu resultado me mola me mola bueno comenta por aquí si estás de acuerdo si no estás de acuerdo es que no sabes nada vale pero nada por confirmarlo a ver el nivel que tiene que tenéis básicamente y el jugador prefieres leonel mes cristiano y o cristiano ronaldo no a ver lo vamos a valorar no voy a responder a la pregunta no voy a responder a quién es mejor no que como lo hacemos eligiendo el mejor para fichar un equipo porque no es lo mismo puede ser mejor un jugador pero no en todos los casos es mejor para fichar a tu equipo yo para mi equipo quiero a cristiano y mucha gente estará de acuerdo con mi facto hombre actualmente a noyer actualmente a noyer la verdad pero hombre courtois la final de la champions que te hace courtois no te la hace nadie y eso ves lo que no entiendo es porque creo que courtois también llevó el parche de la final del mundial encima de lo de adidas y le cabía perfectamente en medio porque el bayers y el madrid no bueno eeeh courtois courtois entre estos dos jugadores cual prefieres name bueno es que da igual aquí prefiero incluso mbappé me da igual mbappé es ha sido el prime de neymar si lo que quieras en vape ahora mismo te decide el solo cualquier eliminatoria de champions me parece que neymar tenía casi el mismo potencial pero a lo mejor al noven al 80 por ciento me parece que lo tiene al 90 es muy bueno barco empate sergio ramos sergio ramos pero vamos de calle sergio ramos la temporada se le infragol valora mucho cuando hay gente desde mi punto de vista o sea va a empezar que los defensa no se les valora pero luego van day que estuvo una estadística que sacaron de que estuvo un año sin que le regatear a nadie hermano que es esa barbaridad nada nada sergio ramos pero van day que está muy frago valorado y ahora sigue siendo vamos que el liverpool la estado una temporada aguantando por él aquí entiendo entiendo si alguien se queda con de bruyne lo puedo entender es que me pueda me ponen los colores me ponen los colores a ver vamos a coger exacto actualmente ficharía de calle a de bruyne pero hombre en su mejor estado de forma para mi equipo yo quiero a modric pero es que de bruyne no te digo yo si no es el mejor centrocampista de la historia de la premier no estoy top 3 yo creo que entran no estoy exagerando nada va 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 pues no seré yo quien te diga que a lo mejor prefiero a gabi pero si gabi en pedri es muy bueno lo que tú quieras pero gabi me parece que tiene más o sea gabi tiene más gol me sirve también para defender más técnicamente me parece que no hay hay distancia pero no es tan porque al fin y al cabo pedri tampoco decide mucho en zona de tres cuerdos o sea en cuanto a goles y asistencias tampoco da mucho incluso gabi yo creo que estará por delante me parece que la técnica es mejor de pedri pero eso tampoco te decide un partido de hecho gabi decide más partidos que pedri creo que el jugador prefieres rafiña rafiña son los dos un poco un poco penosos pero rafiña es rafiña mejor rafiña de vez en cuando hace algo a anzoni le llevo sin ver hacer nada desde que se fue del ajax y hacia la ruleta esa vinicius jr o kilian mbappé es que me no quiero decirlo porque lo tengo claro no no quiero decirlo pero mbappé ahora te digo una cosa si soy el madrid y ponte que soy el madrid de repente me dan a elegir quiero que siga vinicius o quiero que o sea que siga vinicius y que no venga mbappé y que venga mbappé y se vaya vinicius me quedo con vinicius eh pero para un equipo así neutro prefiero a mbappé mbappé la verdad es que es mejor pero para el madrid prefiero a vinicius es mejor mbappé pero es que vinicius ha demostrado que quería el madrid muchísimo más ya está no tiene más misterio la cosa pero mbappé a rafa a rafa nos parece un poco raro lo de que cancelo haya estado en el city le echaran del city el madrid en su momento era una cesión de media temporada o sea no tenías compromiso alguno carvajal estaba dando pena en ese momento no te lo traes ni para reforzarlo un poco teniendo el momento más complicado de la temporada se venía a champions se venía todo todo el final de temporada no lo cogen se va el bayern acaban hasta los huevos de él puede ser muy bueno pero para un vestuario te lo mata a raf a raf encima me parece hasta mejor cuál es tu favorito leao de calle pero no es porque fuera del barça que ahora está en el psg leao de calle no sé más gol regate sí que es verdad que en belén más regatador leao tío qué portero prefieres no 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 oye pero que no hay como están sacando cosas que no tienen mucha comparación no oye no oye date prisa elige uno bueno me doy prisa si quiero eh vale primero primero partemos de eso araújo araújo de calle o sea el nivel de culibaly sí lo que tú quieras la broma de culibaly ya está araújo oye una cosa araújo meto unos manotazos que te vas a tomar por culo eh araújo creo que llevo si me voy a defender una jugada te meto un manotazo y estás en el suelo también eh no me sigue pareciendo muy top pero le está sudando un poco defender últimamente no 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 foden 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 pero no creo que aquí nadie se quede con jack grillis no nadie entre foden y jack grillis nadie se queda con grillis romelu lukaku o harry kane 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 de hecho solta soltamos facto si bueno partiendo de la base que kane ha sido mucho mejor que levandowski si kane hubiera estado ponemos que se hubieran intercambiado las carreras levandowski y kane levandowski hubiera hecho la carrera que ha tenido kane equipos y todo y kane hubiera tenido la carrera que ha hecho levandowski en los mismos equipos kane hubiera acabado con muchos más goles de los que hizo levandowski o sea kane es mucho mejor goleador y encima te permite jugar mucho más un poco infravalorado levandowski por jugar en la bundes pero kane hubiera jugado y hubiera marcado muchísimo más que levandowski bueno ya se le está viendo en este año o sea que ha llegado ya mayor y casi rompe las estadísticas ¿cuál elegirías para tu equipo? aquí... aquí sí que no lo sé no, cross, 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 cross de hecho con busquets tengo otro facto que ese suele doler mucho pero que es el que creo que es el más seguro que tengo nunca si sale el jugador con el que hay que compararlo lo digo aquí a lo mejor me quedo con richarlison pero es que gabriel jesús... no, richarlison, gabriel jesús está jugando mejor pero porque está en un equipazo, richarlison un poco sobrevalorado allison eh no sobrevalorado pero es muy bueno pero tampoco es dios o sea porque ha estado en un equipazo pero o black ha sido muchas veces seguida hasta mora de la liga española o black o black por estar en el atleti se la he infrapalorado también eh black bueno vale, o sea ponme a mí ponme a mí si quieres ponerme a mí en el lugar de Giroud creo que va a haber exactamente la misma gente que prefiera a Griezmann hermano, Griezmann pero de calle o sea, de calle Kimmich o Bruno Fernández Kimmich, de calle, ya está o sea, son cosas de dos dedos de frente Kimmich, lateral derecho, centro campista pivote, te juega de todo Bruno Fernández si no es el protagonista se te enfada Divo Courtois o Hugo Lloris Courtois pero todos los que pongáis Lloris tenéis deficiencia mental tenéis algo en la cabeza que no os deja pensar ¿Con quién te gustaría jugar? ay aquí ya creo que sí que va a haber más es que uy, 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 uy cada segundo que he estado hablando se me ha ido cambiando la opinión al principio he de decir que lo tenía muy claro y no sé mi cabeza me llevaba a decir Saka pero yo creo que no es tan así Julián Álvarez Julián Julián Saka me parece ahora mismo extremos derechos en el mundo creo que puede ser el mejor y Julián Álvarez en la posición que juega hombre es más media punta de punta no es el mejor si le ponemos de media punta yo creo que puede ser el mejor pero hay mucha menos competencia igualmente Julián Álvarez es que claro es menos útil últimamente se utiliza menos la media punta Julián, Julián me parece mejor jugador elige una alternativa no, no, no si estamos hablando de mejor momento de mejor momento Di María pero la carrera que ha tenido Di María ojalá le gustara a NABRI haber tenido la mitad y mira que solo ganó una Champions Erling Haaland o Robert Lewandowski 100 a ver estamos hablando de que Lewandowski también ha roto varios récords pero es que creo que Haaland le ha quitado varios de la Bundes así que Haaland Haaland o sea si en una temporada ya se han roto todos los récords de la Premier League nada Haaland mejor delantero del mundo delantero centro Depolo a Raph he de decir que me está sorprendiendo Depolo últimamente pero a Raph hay en golito en golocante fue mi jugador favorito durante mucho 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 tiempo no hay pero no hay no hay chance no tiene chance que hace con Modric es que Modric es top top 10 de centrocampistas de la historia Kanté ha sido jugador de muy una temporada Kanté ha sido muy regular de una temporada luego te hacía en temporadas malas un partido bueno tres malos o sea no destacaba tanto no sé Son y a Rashford Son Son le condenan mucho como a Kane a ver esto en el Tottenham tío son son uh espérate espérate no porque Upamecano ha sido ha estado muy bien en muchos momentos no sé si llegó Upamecano no ha llegado a tener mundial en el 2018 no estaba convocado era muy joven todavía Rudiger ahora mismo puede ser el mejor el mejor defensa central del mundo ahora mismo sencillo sencillo y creo que ese pick upamecano no ha tenido nunca Rudiger Marezo Marezo Núñez atención aquí tiene tiene cosa tiene tela la pregunta es que Marezo ha estado siempre muy bien cubierto en el City ha tenido mucha competencia Darwin Núñez hombre realmente no Darwin Núñez ahora mismo sería el mejor delantero centro de la Premier si no fuera porque está Haaland Darwin Núñez en qué momento ha estado Marezo a la altura de poder decir soy el mejor delantero de la Premier nunca espérate aquí no vayas a lo fácil de decir no es tan fácil esta este es de los pocos que acepto la discusión de mejor talento joven que Bellingham este es de los pocos aquí no te meto a Pedri no te meto a muchos que hay gente que mete no 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 Musiala puede ser que le de los pocos que acepte que si me dices que es mejor que Bellingham te lo doy pero Bellingham venga baja Silva Silva Dj jugador jugador de partidillos de vez en cuando pero ya Silva es que Julián Álvarez me gusta mucho tío es que Julián Álvarez me gusta mucho pero también Kane tío es el máximo goleador de muchas cosas no sé de qué de muchas cosas Harry Kane me duele esta me duele me cae muy bien la araña tío no Salah 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 de hecho este sí que es muy infravalorado Salah ha sido un eterno infravalorado ha tenido estadísticas de mantener 30-40 goles por temporada durante muchos años y no se ha dado importancia no tiene tanto marketing un jugador del Liverpool máximo goleador no tiene tanto marketing aquí ha empezado lo bueno Mbappé ojalá no no creo que lo tengo creo que Mbappé es que no hay mejor que nadie Mbappé si se pone delante lo centro creo que seguiría estando lejos de las cifras goleadoras goleadoras entre goles y asistencias si contamos los dos no pero goleadora goles solo goles seguiría estando lejos de Haaland pero es que tiene cifras muy altas estando en el extremo eh Mbappé te decide más un partido Mbappé que de Haaland saca saca no hay debate izquierda o derecha Riz James o yo cancelo ha salido en pocas Vinicius solo ha salido en una quiero que salga en otra a ver con quien me lo pone para mandar callar un poco Riz James hostia tío tío Jamal Musiala podía haber jugado en la misma selección con el que ha salido antes que era Bellingham y con Foden ahora o sea podía haber compartido selección Musiala con Foden y Bellingham los tres juntos y se fue con Alemania me da igual o sea está en su derecho pero ojo lo que podía haber sido esa bomba y dicho esto Musiala me gusta mucho Jamal me gusta mucho Chuameni o de John Chuameni le veo mucho futuro como central en el Madrid de hecho o sea le veo más futuro si quiere jugar de titular le veo como central me parece que va a ser el segundo tercer mejor pivote del mundo en la próxima década pero es que el primero va a ser Camavinga Sala 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 de los peloteros que pocos quedan ya Sane un pelotero de los que ya no quedan pero Sala Benzema ojalá para mi equipo para mi equipo Benzema no hay que debatir eh no 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 Bellingham Bellingham de calle Bellingham pero por mucho no por muchísimo pero sí te defiende más Bellingham que Pedri tiene más físico más recorrido más goles es más alto regates tampoco te creas que hay mucha diferencia incluso pueden estar igualados goles asistencias gana Bellingham pero de goleadísima nada 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 Pedri es un talentazo o sea es un jugador que me gustaría tener en mi equipo pero en zona de tres cuartos donde se decide y ahí Pedri le falta mucho para llegar al nivel de Yuz ay a mí no con pecho frío yo no hablo Jaber me estoy dando cuenta que todos los que le estoy dando palos son los del Barça y a un feliz ahora si hubiera hecho este vídeo cuando hubiera salido no había llegado el Barça y le hubiera dicho lo mismo pero nada ya estoy estoy cancelado los partidos que me he visto han sido cuatro unidades de partido así que son de hecho son es más son es más polivalente Marqueñoso Ramos quien no diga Ramos difícil elección Enzo Fernández o Gaby Gaby es que me gusta muchísimo tío y Enzo Fernández me ha sorprendido le veía que muy bien el mundial pero que tampoco iba a ser mucho más y me está sorprendiendo pero vamos a coger a Gaby tío vamos a coger a Gaby Coraje me mola Inmóvilo Víctor Oshimén dura difícil esta no es tan fácil no es tan fácil como pensáis tío no os dejéis guiar por las cartas del FIFA Oshimén o Inmóvile es que Inmóvile ha sido delantero titular mucho tiempo de la selección italiana Inmóvilo Oshimén ganador con el Nápoles del Scudetto que llevaban muchísimo sin ganar 20 años o por ahí esta es la más difícil esta es la más difícil de todas Oshimén o Inmóvile Alfonso Davies o Arnold Alfonso Davies Arnold no es malo pero un poco un poco overrated pero no son muy distantes el nivel vale pues ya está ya lo voy a decir ha salido con el que iba a decir el hotick de Busquets si te acuerdas Casemiro y Busquets ha sido mucho mejor Casemiro si tú pones en cualquier equipo del mundo a Casemiro te iba a hacer la misma función si tú pones a Sergio Busquets en cualquier equipo del mundo no le podías poner en cualquier equipo del mundo dependía un montón del juego del equipo Busquets cuando ha tenido que jugar en estilos de juego que no dominaba el Barça ha sufrido una barbaridad volvió Xavi y en la temporada que han ganado la liga el año pasado fue bueno Busquets en los partidos que tenía el balón cuando ha sufrido el Barça Busquets ha dado siempre pena y le ha pasado lo mismo en todos y lo saben hasta los del Barça que son los que más le criticaban Casemiro no dependía del nivel o sea te jugaba muchísimo técnicamente defendía de locos y repartiendo juego era una barbaridad también o sea no hay mucha diferencia de Casemiro a Busquets ¿Casemiro o Gundogan? pues es que Gundogan ha sido muy bueno aquí voy a decir Casemiro por el cariño pero no lo tengo claro Casemiro por el cariño pero no lo sé no Messi 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 mucho o sea no hay debate pero muchos tiene más cariño al Neymar de 2016 que al Messi de 2016 por ejemplo esos tiempos porque Neymar todo el mundo quería ser Neymar quería jugar todo el mundo como Neymar pero Messi Marco Reus o Ziyech Reus ¿Qué jugador prefieres? Joder con el cable Lautaro Lukaku es que Lautaro un poco pecho frío en muchos momentos pero Lautaro me gusta mucho de todas formas si no hay que si no hay que encargarle la posibilidad de que sea el jugador que hable el clave en un momento decisivo Lautaro ¿Eter Militao o Thiago Silva? la carrera de Thiago Silva es mejor que la de Militao claramente pero bueno es que iba a decir Eder Militao hubo un momento que estuvo al nivel de mejor defensa central del mundo la temporada pasada o hace dos pero es que Thiago Silva también lo ha estado en algún momento de su carrera entonces pero a mí me gusta más Eder Militao para ficharlo por mi equipo pero no lo sé Paulo Dybala o Paqueta Dybala 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 golpeo buen regate completito Pablo le faltó para ser la joya que se iba a decir pero Rodrigo Anthony Rodrigo Rodrigo o sea que por Anthony se hayan pagado 80 millones no significa que los valga Anthony valía 30-40 Agua Mejano Ibra hombre no es por desprestigiar el prime de Agua Mejano pero oye tengo la sensación de que solo me salen jugadores del Chelsea pero el prime de Ibra el prime de Ibra en el PSG hombre bastante fallones eh los dos solo salen jugadores del Chelsea Sterling o Memphis Depay no sé Sterling pero por el tiro de hecho se ha visto esta temporada Fede Valverde o De Jong si le ha tocado a Valverde asumir una posición más defensiva es jugador clave del Madrid De Jong cuando ha tenido que asumir una posición que no le gustaba el Barça muchas veces ha tenido que sufrir mucho en ataque Valverde es mejor que De Jong mucho más estancada golpeo velocidad recuperación es mejor en todo Valverde en todo Caban y Werner en la carrera de la carrera de Caban y así mejor y el prime yo creo que también es que Verne nunca llegó despuntar para ser parte de nuestra familia en YouTube nos ayudas muchísimo vale tío Fabiño ahorrado Fabiño o sea no 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 Rodri Rodri que me he confundido el pick de Rodri Fabiño por ejemplo en el pick nunca ha sido el mejor de su equipo Rodri en su pick ha podido ser el mejor de su equipo estamos hablando de equipos figuras mundiales todos los equipos Liverpool en su mejor momento y el City de Guardiola en su mejor momento estamos hablando de eso Coman Tomerlemar Coman Lemar que ha hecho Lemar Lemar ahora ah bueno es que Lemar está lesionado Gabriel Jesús o Rashford Rashford ¿Cuál es tu favorito? Deja tu respuesta esto que es porque ha cambiado porque ha cambiado Pedri y Amal Musiala 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 lo he dicho antes las razones el único que se puede comparar ahora mismo entre la disputa que se mete Pedri Gabi Musiala Bellingham para mi están muy distanciados de los demás Musiala y Bellingham Musiala que pongo Play Quiz bueno vale me da igual pues nada a ver si habéis estado de acuerdo yo creo que a ver hemos sentado bastante cátedra en muchas de ellas yo creo que hay muchas había ha habido muchas de relleno pero las que puede ser que haya debate de verdad yo creo que va a haber debate de verdad o sea que va a haber discusión para mi están todas bien elegidas yo creo que no me he dejado llevar en ninguna por los colores realmente lo de Pedri yo creo que es lo que más debate va a acusar pero bueno había que venir a decir verdades y se han dicho parece que me he metido mucho con Pedri Pedri te quiero mucho pero hombre a ver Bellingham Musiala Pedri incluso no Bellingham Musiala Gabi Pedri no sé es que al fin y al cabo no es desprestigial le estás comparando con gente buena o sea así que nada deja por aquí tus comentarios un saludo se fice chao chao